Dos casas baleadas y automóviles incendiados, fue el resultado de un fuerte enfrentamiento entre grupos armados, en la colonia San Isidro y en la comunidad El Cargadero, en el municipio de Jerez Zacatecas, la mañana de este miércoles. Habitantes de la colonia San Isidro, reportaron alrededor de las 6 de la mañana, al sistema de emergencias 911, sobre una agresión armada en el lugar, por lo que de inmediato se trasladaron elementos policíacos a ese punto, localizando una casa baleada en la calle Jalisco, y un vehículo que se encontraba afuera de la vivienda, completamente incendiado. Casi al mismo tiempo el 911, recibió otro reporte de que en la comunidad de El Cargadero, había ocurrido una balacera. Al arribar los elementos policíacos, encontraron una vivienda baleada y un automóvil también incendiado. Elementos de la policía de investigación inmediatamente realizaron las pesquisas correspondientes en ambos lugares, y peritos resguardaron los indicios correspondientes, confirmando que en ambos ataques no hubo pérdidas humanas. El Cargadero, en los ataques no hubo pérdidas humanas.